Saludos señores, estilo severiano Estilo severiano, ahora se nos antojaron unos tacos de cuerito, miren Me voy a aventar unos tacos de cuerito, ya está enjuagado, por eso está a ti ni agua Lo voy a cortar en pedacitos y lo voy a enrollar Ahorita se los enseño como va a estar enrollado Y aquí tenemos esta rica salsita que la vamos a poner para guisarla Ahí miren, que es 4 serranos, 2 ajitos, 5 tomatillos, 1 tomate, 1 pedazo de cebolla y como 4 o 5 chiles de árbol Y esta mantequita, para echarla en el casito, para hacer los cueritos, bien fáciles de hacer, miren Ahora no tengo valentina, entonces voy a calar el cacho que han dicho que también limpia, miren La vamos a echar aquí, a ver si es cierto que limpia Esto es para limpiarlo, miren Ahí está, si, si limpia, miren, vengan, arrímate para que miren Miren nomás, ahí al pasito, no igual que la valentina, pero Si, limpia este también, miren Ahí nomás, que limpiecito está quedando Para dejarlo bien limpio, para hacer nuestros taquitos de cueritos estilo sabriano Puro cuerito, traté de buscar mucho, pero no encontré Miren aquí está, aquí está ya limpiecito, miren No mucho, pero como me hubiera gustado con la valentina, lo hubiera limpiado mejor Lo vamos a enjuagar Dale, ven aquí Así quedó nuestro casito Así quedó nuestro casito, miren Listo para los cueritos Aquí ya tenemos los cueritos, arrímate Envueltos, miren Así los vamos a poner en el casito Miren, los corté en pedazos Este lo voy a envolver, miren Vamos a usar sal, coca y naranja Aquí vamos a poner la salsita a calentar, miren A un ladito Vamos a poner el casito a que se le seque el agua Y esta es la manteca que vamos a usar, miren Nomás le voy a echar la mitad, no le voy a echar todo Así se oye Nomás la mitad le voy a echar Miren Y ahí vamos a ver cuánta manteca va a ocupar Si ocupa toda o ocupa Pero vamos a dejar que se seque el agua, miren Mira para que se mire bien No es que está caliente, no te vas a caer Miren nomás que chulada Vamos a echarle Bueno, vamos a dejar Que se redita el La manteca Y ahí estamos Saludos señores, bendiciones Cuídense mucho No, miren, aquí va la mantequita Estos chelitos ya están quedando Ya los voy a sacar, miren Porque si no se nos queman Tienen que tener mucho cuidado Para que pueda quedar bien Pero con esta fracita, miren Y aquí ya nomás están cuidando el tomatito El tomatillo y la cebolla Y todo bien Que se dice bien Y ahí vamos viendo la mantequita Cómo va quedando Ahí estamos Esta salsita ya va a estar, miren Ya mejor la vamos a sacar Y la vamos a dejar aquí Que no se sobreposa, miren Y aquí Estamos esperando que la manteca Este, tiene que estar clarita Está oscura todavía Quiere decir que está fría Pero lo que yo hago Yo hago las cosas así Cuando chilla Cuando empieza a aventar burbujas Es porque ya está, miren No avienta nada Si es que le falta Bueno Parece que ya está calientito, miren Vamos a ver, miren Miren nomás Así los enrolladitos Voy a echar para que salgan así Miren nomás Ahí están nuestros cueritos Vamos a ver, a ver Cómo van a quedar Miren nomás Qué chulada Unos taquitos de cueritos Estilo severiano, miren Les tuve que sacar leña Porque era mucha, miren Vamos a echarle salecita Al gusto Y si no se van a hacer chicharrones Se van a hacer chicharrones Vamos a echarle una naranjita, miren Hay que se vaya cociendo Y después le vamos a echar la coca Ahí está No te voy a echar Ahí van, ahí van quedando Bueno, miren Ya están casi Y ya están blanditos los cueritos Como ya vieron Ya le eché la naranja Le eché la sal Vamos a echarle un chorrito de coca Estilo severiano Como ya ven Miren nomás Miren nomás Qué chulada Ahí está Es como una coca Una onza Una de Así No mucha Y aquí la vamos a dejar Que siga cocinándose Al pasito Voy a nomás picarlos Y echarnos unos taquitos Con cilantro Y salsita Bien Bien sabrosa Ahí es más Ahí está Voy a echarle un poquito más de leña Porque Se está apagando la lumbre No te va a hacer quemar Ahorita aprende de volar Aquí tenemos mucha leña Ahí está Pero ahí van Ahí van los cueritos Miren Para saber si ya están Les metemos un cuchillito aquí Miren Ya casi están Les falta un poquito Miren Este está duro Y este está blandito Miren Este ya entra Pero tal les falta Este tiene un poquito de groso De grasa Pues lo vamos a dejar Que Le voy a echarle otro puñito de sal Acuérdense que Sal al gusto Ok Yo más o menos Ya me atanteo Pero Cuando no saben Saquen un pedacito Y pruébelo Estaba metiendo Estas del barrot Pero miren Aquí está esta palita Miren nomás Miren nomás Estos taquitos Esto lo pueden hacer Así También lo pueden hacer Como en una salsa Chile Salsa verde O salsa Salsa roja Como ustedes quieran Nomás lo cortan Y hacen la salsita Ahí tengo muchas salsitas En mi canal Como hacer Unos chicharrones En salsa verde Y así pueden hacer Los cueritos También en salsa verde Igual Ahí va A veces no hay mucha lumbre Y no le vamos a tener Que quitar un poquito De lumbre Para los lados Miren Que no le de Ahí está No ya estoy viendo mucho Mejor le voy a sacar Un trocito Hazte para acá Eso es lo malo Que hay que tantearle La lumbre Miren ahí está Miren nomás Ahí están Ahí van Ahí van Ahorita me voy a sacar Uno para picarlo Ahí van quedando Los cueritos Miren Ahí están Ya casi ya mero Están Unos 10-15 minutos Miren Cuando puse la manteca Duró como 30 35 minutos Para calentarse Y los echan Que Que echen burbujitas Y ya después Ahorita tienen como Media hora aquí No duran mucho Como las pernitas Aquí tienen como Una media hora más Nomás nos están cuidando Que no se les Hagan duros Le bajan a la lumbre O si no está Hirviendo la manteca Le suben un poquito Pero ahí estamos Miren Ahí van quedando Miren nomás Les falta un poquito más Está bien caliente No miren Ya están Después de 40 minutos O menos Por ahí Ir nomás Vieron como Ya suavecito Se cortó Ahora sí Ahorita miren Ahí están Ya están Ya suya están Ya les voy a quitar Miren nomás No le falta sal Está todo sabroso Están muy buenos Miren Voy a echar Para moler la salsa Miren Verónica Verónica Aló ¿Estás grabando? Ahí está Miren A esta salsita Para que sepa Un poquito bueno Le vamos a echar un poquito De cuerito Para que sepa Bien bueno Miren nomás Vieron que sabrosos están Para que sepa Bueno miren Que le de un saborcito A cuerito Miren Le vamos a echar su agüita Como a la mitad Ahí está Vamos a echar su sal Al gusto Que sepa buena Miren Ahora sí Vamos a cerrarla Sí Para que la miren Uno más Esta salsita va a quedar Puro estilo severiano Ahí déjala Ahí lo alcanzo Más quiero que cierre O está al revés Está al revés Está al revés Estaba al revés Así se mira Sí Sí Bien nomás La voy a querer Como quebradita No molida Molida Ahí está Ahí está Para que no se me pase Pero así está Nuestra Salsita Miren Así nomás quedó Para echarle a los tacos No la he probado Pero la voy a probar Miren Está bien sabrosa Se la recomiendo Para que la hagan Ok Miren nomás Así nomás quedó Nuestra rica salsita Pusimos a calentar Unas tortillitas Nomás para hacerles El video De los cueritos Ok Aquí ya los voy a picar Para comer nosotros Miren Lo voy a dejar Estilando un poquito Me voy a preparar Uno o dos taquitos Miren Ahí está Quiero dejarlo estilar Para que Esta mantequita Que va a quedar aquí Yo la guardo Para los frijoles Porque como tiene Su naranjita Su coquita Les da un sabor A los frijoles Bien ricos Miren nomás Como se deshacen Miren Vieron Así deben de estar Blanditos Vamos a ponerlo aquí Nomás me voy a preparar Un taquito Para que lo miren Ok Quiero buscar Este que está aquí Miren Vamos a picarlo Miren Están blanditos Miren Ahorita nomás Ahorita nomás Me voy a preparar Un taquito Pero así se lo preparan Le pueden echar Su limoncito Esprimido Lo que ustedes quieran Como ustedes quieran Eso yo nomás Para que miren el video Que está fácil de hacer No se llevó Como una hora 15 minutos Más o menos Aquí van a estar Las tortillas Miren Así se mira bien Vamos a echar Los cueritos Miren Y esos mismos cueritos Los pueden hacer En salsa verde Como ustedes quieran Nomás hacen La salsa verde Y ya Miren Cebollita Me falta un limoncito Ok Pero no lo ocupamos Miren Miren nomás Esta rica salsita Miren Miren nomás Arriba Para que la miren bien Así debe de quedar Una salsita rica Estilo se verían Miren Miren nomás Vamos a probar Los saquitos Miren También ricos ¿Qué es mamá? Está un poquito Unchilosa La salsa La salsa Así quedaron Los saquitos Miren Muy ricos Y sabrosos Están bien ricos Se los recomiendo Vamos a comer bien rico Ahorita Salud Y bendiciones Para todos Que Dios me los cuide Saludos Hasta la vista Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.